Estamos en este precioso lugar, estamos seguros que la bendición del Señor ha sido una lluvia tremenda en cada uno de nosotros. Venimos de diferentes lugares, delegaciones, de lugares lejanos y cercanos, y nos hemos reunido aquí con un solo propósito, el de alabar y bendecir al que hizo los cielos y la tierra, y creo firmemente que lo hemos logrado. Dios ha sido fiel en cada minuto, en cada segundo, en cada hora de la estadía en este lugar. Él ha sido extremadamente fiel y nos ha bendecido en los cantos, en la adoración y en la exposición de la palabra de Dios, que fue una bendición extraordinaria. Creemos en el Señor que esta es una pre-convención, y lo grande lo vamos a tener el 2, 3, 4, 5 y 6 del mes de diciembre, en donde tendremos nuestra gran fiesta. Esto solamente es el sabor de lo que el Señor hará en nuestra gran fiesta de la Convención Nacional. Así que para mí ha sido una bendición esta reunión, y nunca olvidaré esta fecha preciosa, en este sitio en donde estuvimos gozándonos de la presencia del amado y gran Dios. Amén, Dios le bendiga, quien pueda admirar estas cosas, nos hemos gozado este día. Amén, Dios le bendiga mucho.